San Lucas en el capítulo 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios Pero a aquel que me niegue ante los hombres yo le negaré ante los ángeles de Dios A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para este fin de semana esta palabra es maravillosa Porque nos recuerda que el Espíritu Santo nos lo enseñará todo Que basta simplemente abandonarse a Él Que basta estar con Él Que basta realmente seguir adelante en su vida Por eso nosotros vivimos felices con el Señor Porque al darnos su Espíritu nos da su sabiduría Nos da su luz Por eso podemos decir como una bella canción colombiana Todo lo tengo yo si estás conmigo Sí Señor Lo puedo decir de ti Todo lo tengo si estás conmigo Tengo toda la luz, tengo toda la fuerza, tengo todo el camino Tengo la manera de salir de mis errores De levantarme si caigo Y sobre todo de estampar en mi vida, en mi fisonomía Una sonrisa de amor y de esperanza Porque contigo Señor que bella es la vida Todo lo tengo Señor si estás conmigo Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén